Asco, wey. Te pasaste de verga, ya hubiera cancelado mi amistad contigo, wey. No hombre, ya llevaría dos amistades menos. Ya, ya habías tenido todo cero abajo, wey. Cero hits. Cero hits, cero carreras. Si es. Vamos a esperarnos, a ver si llega Josh. A ver si mandó a hacer la coquita, lo está haciendo en Kitania o qué? El fue mismo a la Coca-Cola, Kermit. A dónde apunta el Show Club? ¿Cuál te gusta? Esta. Está. De ahí llegar. El... El Shake Shack. El Shake Shack. El Shake Shack. Ey, ya planeaste tus próximas vacaciones o todavía no? Uy, todavía tengo 12 días y ahora en octubre se me relavan. Otros 16. Hola, mi verga. ¿Cuántos años llevas ahí? Tengo. En octubre 5, wey, ya. Ya, ya vas a ser un dinosaurio. No tanto como Moe, pero... Ya llegué. No tanto como Moe, pero sí. ¿Por qué crees que lo has hecho con los White Seacan? Tengo por la primera con los White Seacan. Pero por... Como gustas, hermano. No escuché. Si, si te escuchamos, wey. Nomás decidimos ignorar porque pues... Ay, no te creo eso. No, es que me está platicando, wey. Esto tanto no sé de qué. Se platicó que se vomitó al lado de mi cama. Si, wey. Se pasó de verga, wey. Yo ya le hubiera cancelado la amistad, Joshua, al chile. Ya le dije. Te pasaste de verga, wey, al chile. Lo peor es que qué? Yo no estaba. O sea, hubieras preferido verlo, o iniciarlo. No. O sea, vomitaste en mi cara, no en mi cara, o sea... Te paraste de verga, wey. Al chile y Laura te hubieran mandado a la verga, wey. No, yo no tanto. Yo hubiera estado bien pedote también, wey. Pero ya, eso es lo peor que le puedes hacer a Laura, wey. Creo yo. Si no me ha dejado subirme a la cama, wey. Si no me baño antes, wey. Imagínate. No mami. No. No, pero no fue la cama. No fue la cama. No fue la cama, Clara. ¿Qué fue? A un lado de la cama. Abajo. O sea, en el piso. Sharon me puso a limpiar en ese momento. Bueno, pues se me va a limpiar el pedo. Estaba muriendo y Sharon. Vájale, Alicia. No sé, a Blu sacó un cloro. Sí, wey. Yo nada más llegué y había un cloro al lado de mi cama y yo vi un... Un cloro y me lo bebí porque andaba hasta el culo. Y este electrolit que... Y este electrolit que se ve a chinga... Sabe raro. No me hidrato. Y al rato en concierto con Valentín. Valentín. Ah, sí. Bueno, mi genis de verdad. Genis. Oiga, traigo... Aquí hay un globo de... 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 Pero también... Pero también hay un inhibidor de radar que te zo. Ini... INIBE... Inhibe... Inhibe el mentado radar, carna. Maicle儿. ¡Tengo gente, tengo gente, tengo gente, tengo gente! ¿Dónde? Márkla. Ay, te... Tengo gente gr 여러es! Nooooo. Despárala, wey. Despárala, despárala, escaperala. Pتmaate. Bienvenido al gulag. Si sobreviviste, eres tu libertad. Silver, hemos explotado. ¡Mátalo a la verga! ¡Estoy muy lejos! ¿Lo mataste? Josh, ¿qué pedo? ¡Acá está! ¡Acá está Silver! ¡Están aquí adentro! El fuego ha comenzado. ¡Mátalo, soldado! ¡Tu turn! ¡Están aquí adentro! ¡Está brado! ¡Está brado! ¡Está brado! ¡Está brado! ¡Está brado! ¡Está brado! ¡Ahí está Silver, el tiro! ¡Fight your way out and you return to the front line! ¡Lose and you're finished! ¿En front, abajo, donde? ¡Está brado, soldado! ¡Mira el mezanín! ¡Mira el mezanín! ¡Eso! ¡Sobre el nivel! ¡Eso! ¡Sobre el nivel! ¡Están corriendo! ¡Tengo globo, tengo globo! ¡Pues avétate! ¡Voy a caer en la caja! ¡Pues avétate! ¡caicheros! ¡Ah ! ¡Pues av hazardous! ¡Ala! ¡Per Save! Se cancela. es que hay gente wey, hay gente ya se, ya se, pero ya no ah bueno, esta bien voy por la caja? no, 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 no hay gente caí, te caen esas casas yos ok, puto naranja puto el de naranja, ahhh puto naranja vayan, no me robaste el arma si es un milagro silver que? has cambiado, no me robaste el arma eh, pintame maldita ah, donde se pintame ahí, ahí y la pinchamos la china hay gente bonita, vamos a esta tienda ah, arriba hay cosas ahí viene el gas, si viene, no más continúo con el gas, yo te vas a morir si, les entrando aquí está mira falta uno falta uno, falta uno, falta uno, falta uno falta uno falta uno aquí está, aquí aquí está adentro ah, ¿qué está? ¿dónde? ah, contiene uno, ¿dónde? queda uno wey, queda uno nomás pátalo, buenísima, buenísima rúenme, rúenme buenísima señores, buenísima Güey, me llevé a uno, qué pedo Ay, tú, se hace falta Si me lo robes todo, mamón Eh, acajáselo, me Ay, aquí, rápido Hay que pedir la caja, hay que pedir la caja La completamos, la completamos, la completamos Ah, chinga, salí bien lejos, güey Como que, ¿por qué? Se pinche, ahhh Me dio el protra de silver, sí, sí, me doblé, se salió ¿Lo mataste? Buenísima, team wipe Revive, revive, revive Para allá, para allá, para arma No tengo ganado, no tengo ganado, no tengo ganado El protra de silver Ah, ya no voy a encontrar No, ya no alcanzo, ah No No Vamos a llegar a otra Windows closing, get to safety Ven allá, ya pedo Todavía se murió yo yo Buena esa de silver Ah, enemigo, enemigo Aquí está, aquí está Híjole, me bajó Aquí está punto verde, panamek Ya voy, tengo uno aquí, tengo uno ¿Dónde está? Márcalo Ah, güey No lo, no lo vi, güey Ah, chinga Ah, me bajó un lad por atrás Ah, chinga Ah Qué gastada eso Güey, estuvo buena como quiera Ya se va a conectar Reyes ¿Dónde? 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 ¡Esto mamona! A ver, a ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver Siguete A ver Diría que... Yo diría hermanito Mi noción es que agarres esta madre Y lo donde pelas Y revives a alguien ¡Oh! ¡Oh! ¡Nooo! Güey, para Ey, qué... ¿Qué dice el señor rapado? ¡Ey, pero está abajo! ¡Mente por ahí! ¡Mente por ahí! ¡Mente por ahí! ¡Por el medio! ¡Ahí atrapado! Se muere con la orilla ¡Te muere con la orilla! ¡Jajajajaja! ¡El vato! ¡Ah! ¡Ay, agua. ¡Ahí lo ganaron! ¡Agárrate algo! ¡Ahí, ahí, ahí, ya completas a uno, güey! ¡Ya completas a uno! ¡Sigue agarrando cajas! ¡Sigue agarrando cajas! De acá no nos está... ¿Dónde está la tienda? Repito, ¿dónde está la tienda? Tranquilo carnal, tú tranquilo carnal, tú tranquilo hermanito. Tú armate. No, por ahí no, tienes que salir por donde ibas. O por ahí abajo. Ah, sí, por ahí. ¿Por aquí? Mira que hay otra. ¿Dónde está la tienda? Mira, saca. Regresate, regresate. De la derecha. De la derecha, ahí. Acá te da un charro de lana y no vas a completar los dos. Ah, hay gente en la tienda güey. ¿A dónde apunta la chancla? Ay, se agarró este lianazo. Acá, acá hay una, más cerca, ya está. Bueno, está bien. ¿No es lo mejor? Ah, sí, pero agarra la caja de balas, agarra la caja de balas. Y luego, agarras el avionazo y te vas hasta... Hasta aquí güey. Y ahí nos puede revivir a los dos. No te vayas a matar, hermano. No te vayas a matar, no te vayas a matar. ¿Cómo, cómo manejo, cómo manejo? Dale hacia adelante, dale hacia adelante. ¿Qué hago? Cierro. 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 Agua. Güey, ¿cómo lo manejaste yo? Yo no puedo creer. Sí, sí, sí. Eh, pero ¿por qué me dirigen a hacer gas? ¿Por qué me dirigen a hacer gas? ¿Cómo que hacer gas? Es que está en la orilla. Sí, es que está en la orilla güey. Vete a la tienda, vete a la tienda. Vete a la tienda y te vas a... Ahí. Déjate caer. Pa' atrás, pa' atrás. ¿Por qué hay gente? Yo no sé si hay gente. Pero, ¿cayendo contigo, hermano? Perdón. Hay una ermita, una ermita. SMG, vete a la tienda. Parece que estamos libres, porque hay bien gas. El que ocupa la coquita ahora soy yo. ¿Por qué qué pasó? Siento que estuvo muy intenso todo. No me he muerto. No me he muerto. No me he muerto. No me he muerto. Cállese. Sí, cuál rápido es que la agrega. Tiene una ermita. Ve que hay escudos. Basta body armor. ¿Los tenemos montes? Ah, eso está bueno. Aquí... A la verga, que arma estoy escogiendo. Vea que hace... ¿Qué jodó? ¿Cómo era? Mira, así... Como aquí punto verde, tiene que poner la gente para que no se le mete el agua a su casa. Ah, sí he visto, güey. Que ponen así, señora. Era para detener el agua, no para defender México. El pelotón. Así meto con la señora en un concurso, mijo. Venga, mijo. Para que vea que se me mete el agua. En un concurso. Este fue un concurso aquí por mi colonia. Y la señora tenía... Escupía más negros. A ver, ya sé. Hay que estar aquí, señores. En un concurso. Ya no me hacía una actuación de un gran caso. La señora tenía ladrillos con... Bolsas negras. ¿Te ha caído uno? Shhh. Un enemigo. Vamos. Vamo' a morir. No, vamo' a ver. Está bien patente esta arma, güey. Se lo cargó la verga, ese compa. Ese compa ya está muerto. Don Benny. ¿Dónde están? Hay una caja arriba. ¿Cómo verga su? Ah, por aquí. Hermano, caí. Your house es rodeada. Uy, dorada, papi. Estoy cansado, papito. ¿Cómo te mandan tus amigos stickers de changos o no? De changos. No, hermano. La neta, no estamos mucho dentro de los stickers. Aquí usan puro Apple, puro mensaje de... Ahí va, bajando una. Sí, o sea, de Apple. Sí, puro mensaje de Apple. Pero puedes mandar cohetes y puedes mandar así. Sí, pero... Uy, tú usan el de Apple y Snapchat, ¿verdad? Ah, Snapchat no me ha tocado porque yo no tengo, entonces me dale verga. Sí. Pero... Para que te hagas mujer. ¿Dónde está la caja, hijos de puta? Este... Este... Este alguien se puede agarrar. No... O al lado enemigo, en la casa. En el enemigo, en la casa. ¿En cuál casa, hermano? Sí, sí, sí se escuchó. No traigo iPad. ¿Qué? ¿Cayó aquí al lado? Literal, lo vi por la ventana. ¿Aquí al lado Thunder, hermano? Ah, para allá. Marking LMG. Marking target location. Aquí está. Ah, qué pendejo. Está arriba, está arriba, está arriba. Se va a salir por una ventana. Por enfrente de la caja. ¡Ah, puto! ¿Lo bajaste? Sí, güey. Palomek. Está atar ahí, no sé. ¡Sí! Están activos. Están palomek, de una vez. Ah, bueno. No, está con la arma, está con la arma. Es que yo no veo, perdón. Ah, me quedé sin pedición toda la niña. No hay nada. Ha sido marcado. ¡Felicaron! Si ves, balas de materiales daros mis. Comperé, de hecho. Muchas gracias. ¡Shh! ¡Gracias, amiguitos! ¡No esperámoslo! ¿Dónde caigo? ¡Marquen! 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 ¿Qué? ¿Hay loot? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Es la cajita! ¡Vamos! 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 ¡Caiga aquí! ¡Caiga aquí! ¡Caiga aquí! ¡Simon! 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 ¡Ay, güey! ¡Todo el dinero! ¡Es un asalto! ¡Un abrazo! ¡Todo el escudo! ¡Pum! ¡Machorra! ¡Pum! ¡El gas está próxima! A ver señores, a ver señores. ¡Hay que llegar aquí! ¡S cocktail rally point! Se escuchen acá por ahí, Silvia? ¡Ago! no tengo munición municiones de ametralladora ametralladora gracias al tiro agachate 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 agachado 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 munición punto agachados agachados jóvenes jóvenes ilustres ok ahorita va a cerrar la zona y cuando se mueva dependiendo si nos toca carnal creo que ahora tenemos ganada tu tranquilo tu tranquilo tu tranquilo cuantos equipos que hay para no se tienen 7 equipos 7 equipos motes hombre esperate shhhh estamos en zona alguien ha recargado sus armas no 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 ahorita que empiezo voy a poner traigo un UAB wey y van a salir wey ya me vio ya me vio esta en la casa no shit oh no te asomen no te asomen bueno a lo mejor no me vio pero lo vi pasar deja que se peleen nosotros somos los los vultors hay que llegar a esta casa señores ahi esta la gente no te asomen si bueno mas o daria el compañero muerto uno muerto muerto uno recargando continua libre palomes metete tienen paro raso tengo 2 por fuera o por dentro por fuera ya me llevo otro protejo ventana uno ya lo hicimos de esta casa amigos ya no nos va a sacar ni dios si nos sacan nos sacan una bolsa de cadáveres eh nadie trae ipad o algo asi yo si ipad pero no marca nadie si pero no marca no marca ok ok te creo shhh 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 tamam 잠 payed yo estoy protegiendo haciao punto small caliber here mascón cazón tsch moooo uuah huohohoh masterpiece mhh cada quien signo una puerta o algo porque estamos aquí yo estoy yo estoy viendo hacia la ventana hasta aquí mi Stripe mi Destinación si Escabe Ahí, ahí viene Tiene que venir muchachos, ven acá Todos están hacia acá, bueno, me marcan dos hacia punto verde Ok, cobran Yo cobro la retaguardia Si, si, si los ven, me dicen Si, si, si los ven, me dicen Si, mon Ahí vamos a obtener ¿Cuántos quedan? Tranquilos, 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 si, si se puede Escuchen Ahí están ¿Qué? ¿Dóces? Están hacia punto verde dos ¿Qué? Quiero si Ataque racismo Tenemos ahora, tenemos ahora, tenemos ahora, tiene que venir hacia nosotros ¿Cuántos quedan? ¿Cuántos quedan? ¿Cuántos quedan? ¿Cuántos quedan? ¿Me tiraron una bomba? ¿Era más queda un vato? ¿Literal? Queda un vato ¿Dónde, dónde, 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 dónde? ¡Aquí viene! ¡Buenísimo! ¡Buenísimo señores! ¡Para que se eduque el reyes! ¡Buenísimo señores! ¡Buenísimo señores! ¡Bien rotado eh! ¡Bien rotado eh! ¡Bien rotado! ¡Bien rotado! ¡Bien rotado! ¡Bien rotado perros eh! ¡Ah! ¡Pero me decían un loco del Warzone! ¡Y mira! ¡Los llevé a la gloria amigos! ¡Eso mamane! ¡Nos fuimos a la gloria! ¡Nos fuimos a la gloria! ¡Nos directitos! ¡Buenísimo! ¡Tengo un nuevo sticker! ¡Mándanos al reyes wey! ¡Para que aprenda! ¡No esperamos menos! ¡Dile! ¡Dale! 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 Como en combate, usando los guardianes serán clave para overcoming los puzzles ambientales. Entonces... G-G-S ¿Qué dijo? Dale ¿Es Joshua? Ah, perdón